Leo tira para tres, también largo, rebote de Saqueira, él es el que se tiene que quedar con la última pelota, se la tira a Novar Gachon que la entierra, doble de Argentino, suena Lachi Charres, el final, es triunfo visitante. Aplauden los hinchas del turco que se quedaron aquí en el polideportivo para poder paladear esta muy buena victoria.